Congreso salvadoreño aprobó el miércoles la propuesta del presidente Nayib Bukele de adoptar la criptomoneda. La reacción en la gente fue variada y no todos lo están viendo de la misma manera. Y aunque algunos ni saben de qué se trata, el presidente Nayib Bukele promocionó al bitcoin por su potencial para ayudar a los salvadoreños que viven en el extranjero a enviar remesas de regreso a casa. Un oficial de policía comentó que si bien se sabe que ahora se puede recibir dinero a través de bitcoin, no todos saben lo que es. Sería bonito que dieran un poco más de ampliamiento para que todas las personas tengan conocimiento del bitcoin para que así la mayoría de las personas lo puedan manejar. También en algunas personas el bitcoin sembró una suerte de esperanza. Yo realmente estoy muy emocionada porque me gustaría invertir en esto para conocer también cómo es electrónicamente todo este mundo, de igual manera comprar. Me gustaría igual de que se extendiera porque así podemos mejorar nuestra economía. Algunos simplemente ven la practicidad de no tener que llevar billetes ni monedas encima y poder comprar en las tiendas que tengan bitcoin.